Hola gente, y ahora vamos con el último vídeo de presentaciones, Stitch. Me puse Stitch por lo de la serie de las películas de Disney, Lilo y Stitch, porque es un pedazo de trasto aquí la moza que no veáis. Tiene cuatro meses, para cinco, es muy quieta, muy juguetona. Y enseguida se me subió al pie, Comanji ya se ha hecho por fin, ya está más tranquila, curiosea a todo. Bájate del rodapié, cariño. El parque este se adueñó totalmente. A ver que me colozco. Del parque se adueñó totalmente. De los columpios son suyos. Se columpia de todo lo que puede. Es una Gapónidosicoli. Esa hembra, que le hace muchas veces alñecito a Manji. Pero a Manji, como le llama la atención el aro, que tiene mi marca, que es su identidad, la identidad de Stitch. Pues Manji se lo quiere quitar y como que no. Es un pedazo de trasto. A ver, pedazo. Que colocamos en la cámara. Es un pedazo de trastillo. Me recuerda a la película de la monja. Por lo trasto que es. Porque aparece de los sitios así a oscuras. Y le pega unos sustos aquí a los... A Aika, Pipiolo, o a las niñas también. Que no vean. Es muy inquieta. ¿Eh, Stitch? Eres muy inquieta. Sí. Aunque también es un sol. Un corazoncito. Le gusta estar en todos lados. La madre se le pone en todos lados. Claro. Claro que sí. Le gusta mucho también la comida. Está empezando a coger las costumbres de Manji. Con las tipas y demás. Eso que hace es que está marcando territorio. Porque dejan ahí, cuando se afilan un pico, dejan cachitines pequeñitos de pico. Es una forma de decidir que eso sirve. Me ha gustado hacer muchas piruetas. Ahora no va a hacer ninguna. Y me va a quedar así con la cosa. Pero bueno, ya lo he visto en el vídeo. Y si no lo he visto, irá a ver el vídeo de Manji. Que ahora se va columpiándose la cortina. Tiene mucho carácter. A lo pequeña que es. Es muy suya. ¿Eh? ¿Stitch? Claro. Siempre tiene que tener la última palabra. Aquí la mocosa. Que si a alguien le gusta, lo dice el empleadito que no le gusta. Perdonad por los giros de cámara, pero... Como podéis ver, no para quieta. Venga, bien. Lo pongo aquí. ¿Veis? Ahí viene, Stitch. El palo ese, en que lo he puesto para todos, es su palo. En cuanto ve que se pone alguna... Alguna niña, o sea, luna y sol, o a veces sí, caos y violos. Va a ir desespantado. O sea, dice que son suyos y suyos. O sea, los dos palos estos son suyos. Como veis, no para quieta. ¿Qué? ¿Pasa el comando ahora? Esto para allá. A ver, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Eh, mococina? ¿En el Stitch qué os puedo contar? Pues lo de siempre. Que le gustan las piruetas. Es una niña, literalmente. Le gusta jugar muchísimo. En cuanto tiene la oportunidad, le pone a jugar con lo que sea. Ya sea con un cacho papel, cacho cartón. Ahora está con las hormonas todo loca. Aunque si había se la ha pasado por fecha, ya se la ha tenido que pasar el celo. Pero como está con las hormonas así, en plan loco, en crecimiento. Pues todavía la duradera. Subió. Duny. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué te subas tú? ¿Te ha cascado sol? ¿Eh? Bueno. Lo mismo. En cuanto ve que está la cosa muy tranquila, pues va a alterar todo el mundo. Para que no esté la cosa parada. De hecho, mirad. Está ahí tranteando a Manji. A ver si hay aquí... El vídeo de cómo... Sucede... Que me da muy bien, porque está Manji muy tranquilo. Pero ahí cuando hay ese ruido es que... Cuando hay ese tic-tic-tic-tic-tic... ¿Qué te hace vos? Está pidiendo a Manji y Mambo. Manji está en plan... No, déjame tranquilo. No, déjame... Y nada... Se ha quedado ahí... Va por el día con el calentón. Le va a buscar... Que te has quedado ahí con el calentón. Y ahora te irás con Manji para allá, ¿no? O tú te has ido para allá para estar tranquilo. Que Manji se ha tirado para allí, ¿eh? Se ha ido para ese palo. Y el tic-tic-tic-tic... Es una niña muy inquieta. Le gusta jugar con todo el mundo, a su manera. Si alguna pluma ha quitado a las niñas. Ni a papá, ni a mamá. Ya te he pegado un bocinazo por hacerlo. Le gusta colgarse de todo lo que puede. Ya sea el... El termostato... La llave de la luz... o cualquier cosa que puede se pone en mimosina como que no ha roto un plato pero siempre está atento de todo, es como tiene un radar para todas las cosas que no veas si no, si cuando veis que ese gesto que ha hecho es que ha sido ahora el primero que está en el comedero y está ahí mirando ¿os acuerdan que he hecho del palo? y ahora coger ahí a espantar a Ica ¿o no la vas a espantar? ¿la vas a dejar ahí tranquila? y a pipiolo ahí no, mirad la que mamona es son sus comederos no deja de comer el otro pero ya te harás justo a pipiolo ya verás si es que encima come una semilla y punto pelota no come nada la canicilla esta, macarrona eh, os he dicho que iba a espantar a pipiolo son sus comederos y no deja a nadie que coma solo ella y manji a no ser que estén manji conmigo relajadito y venga a speech que es el único momento en que pueden estar aquí los los demás comiendo en los palos de la ventana es que no paras no paras colinquieto que no paras madre mía ya, 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 ya estos pollos bueno, pues poco más de speech que os cuento ya habéis visto muchas monadas y trastadas que ha hecho ¿eh? petardina así que nada gente cuidaros gracias por vernos y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!